Y en esta noche quiero quizá no dar un mensaje largo, pero una reflexión hermanos acerca de lo que estamos nosotros a cada rato llamadas y pensé y dije ¿qué hacemos con las dificultades? ¿Qué hacer con las dificultades hermanos? Porque hay muchas, todos los días nos hablan diferentes situaciones que están pasando las personas, aquellos también nos hablan gente que no conoce a Dios, pero también en el pueblo de Dios hay muchas dificultades. ¿Y qué hacer con las dificultades? En el Salmo 23, 4 dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento y en una ocasión hace mucho tiempo yo hablé sobre lo que es este texto, lo que es la vara, lo que es el callado, lo que es todo lo que encierra este versículo. Pero en esta noche quiero más bien enfatizarme en otro aspecto en la variedad de problemas que pasamos. Ahora, ¿cuántos se han encontrado de pronto hermanos en un mar de dificultades? Y esos problemas tan grandes que a veces piensas que esos te van a ahogar. He oído muchas veces que me dicen, ¿saben qué? Ya no aguanto, siento que me ahogo. Y a veces cuando tú miras detrás de las personas que están pasando por esa circunstancia, tú puedes decir, quizás puedes decir, atreverte a decir, se están ahogando en un vaso de agua. Porque para ti esos problemas no significan la gran cosa como para que te estés ahogando. Pero quizás la persona sí se siente así. Y tenemos que entender que hay muchas dificultades aún en el pueblo de Dios, pero tenemos que aprender lo que la palabra de Dios nos habla y nos dice y nos exhorta acerca de qué hacer con las dificultades de la vida. En la Biblia podemos encontrar muchas historias hermanos de hombres y de mujeres que nos enseñan a través de sus vivencias, de lo que vivieron. Y también nos alientan hermanos a continuar confiados y parados firmes en el Dios al cual estamos sirviendo. Yo considero hermanos que la vida del cristiano es así. Son retos que tenemos que confrontar diariamente. Y sabe que estos retos nos ayudan a crecer. A ir de un escalón hacia arriba y no menguar, sino que el problema te ayuda a identificarte quién eres delante de Dios. Con qué actitud tomas los retos que Dios te pone. Porque si tú eres positivo, tú como hijo de Dios tienes que pararte firme y decir, estos problemas, ¿para qué son? Son para que me afirme más, son para de repente cambiar de actitud a la que estoy teniendo. Porque déjame decirte algo hermanos, a veces, a veces, quizás ustedes no. Como dice el pastor, solo yo. Pero somos rebeldes, sin causa, dice la palabra de Dios. Somos orgullosos. Gracias a Dios por los mensajes que ha habido, hermanos, que nos han enseñado, nos han ayudado a entender esta perspectiva de que no debemos de tener orgullo en nuestras vidas. Que tenemos que ser humildes. Pero déjame decirte, hermanos, ¿cómo comienza la humildad? ¿Sabes cómo comienza? A través de las pruebas. La humildad no vendrá sin una prueba en tu vida que te haga caer hasta el suelo. Y ahí aprendemos lo que es humildad. Porque cuando no somos humildes, Dios permite esas cosas en nuestras vidas para decirnos, cálmate. Cálmate porque así no vas por el camino que yo quiero. Entonces, la palabra de Dios y los grandes hombres y mujeres nos enseñan grandes y productivas lecciones de las cuales nosotros tenemos que aprender, pero también ellos quieren que aprendamos a confiar en el Dios poderoso, el cual, hermanos, nos va a dar la victoria al final del camino. El salmista, por el contrario, él se da cuenta de que tal vez va a pasar por muchas dificultades y quizás también por el valle de sombra de muerte. Pero la fortaleza y la firmeza de su postura ante este panorama oscuro, sin embargo, se debe a que toda la confianza que él tiene, la tiene puesta en el único Dios que tiene todo el control, que tiene toda la fuerza, que tiene toda la autoridad, que tiene todo el poder. ¡Qué hermoso es poder confiar en un Dios tan grande, tan poderoso! Hermano, es que no confiamos en cualquier persona. Ni siquiera el presidente tiene el poder que Dios tiene. Ni siquiera el gran mandatario tiene el poder que mi Dios tiene. Y tú y yo somos hijos de ese Dios poderoso. David lo sabía. Él tenía su confianza y su convicción de que el Señor, al cual él conocía muy bien, estaría con él en los peores momentos. Hermano, una cosa es pasar por dificultades y no tener a nadie. La gente afuera, la gente en conversa, pues no tiene a quién ir. Pero tú tienes a quién ir. Yo tengo a quién ir. Yo no sé si tú has experimentado que cuando tienes problemas, que te encuentras en ese valle de sombra, dices, Señor, y caes ante su presencia y las cosas se empiezan a aclarecer. Esa oscuridad se empieza a ir. Yo he aprendido, mi amada hermano y hermana, en esta noche, que cuando tengo problemas, porque todos tenemos problemas, de diferentes razones y motivos, no he aprendido a no lloriquear como cuando no conocíamos de Dios. Que comenzaba yo, ay, ¿por qué? Ay, ¿sabes qué he aprendido yo? Hincarme y derramar esas lágrimas, pero delante de Dios. Y decirle, Señor, Tú sabes lo que estás haciendo. No, Tú tienes el control de mi vida, porque Tú eres mi Dios y yo soy tu hija. Y entonces esas lágrimas no son de, como los niños, ay, ay. No, son directas al Padre Celestial, a donde deben de ir. No gastarlas inútilmente. Ahora, quizás muchos problemas y muchas dificultades son tan grandes que nos parecen a nosotros que estamos en medio de ese valle de sombras, donde no se ve nada, donde creemos que ya no hay nada de solución. Nos han venido a decir personas, no, pastores, que no, 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 ay, no, no, no encuentro la solución. No hay. Mire, el problema es este, así, así, así. Dígame usted cuál solución. Y nosotros obviamente le decimos, no, nosotros no tenemos la solución, pero conocemos al que tiene la solución. Y es el Dios que Tú sirves y que nosotros servimos. Él es el único que nos puede ayudar, hermanos. Tenemos nosotros que aprender, porque tenemos que aprender, ¿sabe qué? A confiar en Dios. Y no se confía de la noche a la mañana. El proceso del problema te va haciendo a ti más fuerte, más fuerte y más fuerte. Y yo siempre he dicho, y voy a decir, quizás hasta el último día de mi vida, que los problemas para mí han significado retos, los cuales me han ayudado a crecer, a madurar y a depender más de Dios que de mí misma. Porque en nuestra fuerza, en nuestra capacidad o intelecto, nada podremos resolver. Pero el Dios que tenemos, el Dios que servimos, ese sí lo puede resolver todo, porque Él es poderoso. Y dices, no se ve nada, está oscuro. Pero de repente, cuando tú te humillas y dices, Señor, aquí estoy. La mano poderosa de Dios comienza a orar, comienza a esa cortina de oscuridad, se empieza a desenvolver. Y ves, como decía el pastor el domingo en el mensaje, ves la luz de Jesús resplandecer en medio de la oscuridad. Qué bueno es poder confiar en Dios, hermanos. Yo no creo que pudiera yo vivir sin Dios. Porque, hermanos, cuántos de los que están aquí no han tenido un problema, no han pasado por dificultad, no se han equivocado. Cuántos nos hemos equivocado ya en nuestro camino en el Señor. Cuántas veces nos habremos equivocado. Ay, ¿para qué? Ay, ¿por qué? Y nos arrepentimos y nos lamentamos. Pero Dios te dice, hey, solamente pide perdón y continúa hacia adelante. Que yo estoy contigo para ayudarte, para fortalecerte. Y para decirte que no estás solo en el problema. De pronto la mano poderosa de Dios nos levanta de ese pozo. En esta noche, el propósito de esta exhortación puede ser, hermanos, que estés pasando por alguna situación difícil. Y te preguntes, ¿en dónde está mi Dios? Pero yo quiero animarles, hermanos, de que no se den por vencido. Porque el Hijo de Dios nunca, nunca, nunca se tiene que dar por vencido. El que se tiene que dar por vencido es el diablo, pero no el Hijo de Dios. Porque el Hijo de Dios tiene quien lo levante antes de caer. Hay quien te levante, te puedes tropezar, me puedo tropezar, pero no nos vamos a caer del todo. Porque la mano poderosa de Dios nos sostiene y nos levanta. Y en esta noche, Oravia, decía, Señor, aquí parecemos un coro de toses. Primera, segunda y tercera de tos. Pero me puse ahí en el piano y a cantar así despacito y dije, Señor, tú tienes todo el control. Nosotros vamos a hablar del poder de Dios aunque nos falte la voz, hermanos. Mire, como dije, yo no quiero que usted se desanime por la prueba difícil que quizás en este momento usted esté pasando. Si yo le digo que levante la mano, ¿cuántos de los que están aquí están pasando ahora mismo por dificultades? Yo creo que levantaríamos la mano la mayoría. Inclusive nosotros. No crea que los pastores no pasan problemas. Quizás pasamos más que usted. Porque el enemigo, ¿a quién quiere destruir? El pastor. Para que las ovejas se disparsan. Pero Dios, Dios está en control de nuestras vidas. Y nada nos puede dañar y nadie nos puede tocar. Porque su palabra lo dice, yo lo creo. Ninguna arma forjada, dígalo, contra mí prosperará. Ahora, Jeremías, en 1.19 de Jeremías dice, Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para liberarte. Ahora, no crea usted que la Biblia habla de enemigos, quizás de enemigos que te hacen la guerra, como en el Antiguo Testamento, pero tenemos muchos enemigos, hermanos. Las enfermedades son enemigos, fuertes. Los problemas son enemigos fuertes. Los pensamientos que a veces el enemigo te bombardea con pensamientos negativos y de muerte, también son enemigos poderosos. Y Dios te dice en esta noche, no te pueden vencer, porque yo estoy contigo. No importa lo que esas enfermedades vengan y el doctor te haya dicho que tienes tal o cual enfermedad. Tú dile, esas son mentiras del enemigo. El Señor ha prometido que de todas me librará, porque Él está conmigo. Las dificultades de la vida, hermanos, no podrán destruirnos. Si el Señor ha prometido que estará con nosotros, yo lo creo. Él ha prometido que estará con nosotros, yo lo creo. ¿Cuántas veces he visto la mano poderosa de Dios actuar, hermano? No solamente en mi vida, en la de mi familia, pero en la de ustedes, hermanos. En la de ustedes. Así como hay dificultades, que a veces sentimos que andamos en un valle de sombra y de muerte, también hay muchos milagros que Dios está haciendo, que el pueblo de Dios está recibiendo y el enemigo no le está gustando. Pero el pueblo de Dios, en estos tiempos, está dejando el adormecimiento, está dejando la frialdad, está apartándose del hielo y está metiéndose en un ambiente donde Dios quiere que andemos. Porque Cristo viene, deja decirte, que Cristo viene pronto y viene, como le decía a unas personas hace día, la semana pasada, viene por un pueblo que esté fervoroso, que esté en el fuego del Señor, que no esté adormecido, que no esté dormido, hermano, porque muchas veces nos conformamos con ir y venir y si puedo voy, si no, no puedo ir, al fin que el Señor sabe por qué no puedo ir. Y no nos esforzamos. Y cuando Dios ve que el pueblo de Dios no se esfuerza, que no es valiente para salir adelante, hermanos, hay muchas cosas que te pueden dejar en la casa. A mí me hubiera podido dejar, es, ay, es que, es que las dos, mejor aquí me quedo. No, tienes que vencer, tienes que salir adelante. Cuando tú caminas, Dios está ahí contigo. Dios no te va a, a ti a hacer que hagas nada a fuerza. Pero Dios quiere ver tu fidelidad. Dios quiere ver qué tanto le sacrificas a Él. Él quiere ver tu sacrificio, porque dice que el sacrificio de Dios es agradable delante de Él. Tu sacrificio que haces es agradable delante de Él. Quizás muchos de ustedes llegaron cansados, llegaron corriendo del trabajo, pero se sacrifican para venir a adorar a Dios, se sacrifican para venir a exaltar al Señor, se sacrifican para decirle al Señor, aquí estoy, toma la lista, porque aquí estoy. No me detuvo el cansancio, no me detuvo la dificultad, no me detuvo la enfermedad, no me detuvo el problema, no me detuvo nada, porque yo voy a adorar al Señor y yo estoy dispuesto, como decía el Salmo, mi corazón, Señor, está dispuesto. Cantaré, entonaré cantos. Esa es nuestra gloria para el Señor. Señor, entonaremos cantos, aunque nuestra garganta esté como esté, Dios se encarga de afinar y quitar todo. Pero el salmista, de pronto sintió que se encontraba en el valle de sombra y de muerte, y de repente recuerda algo bien importante, recuerda que Dios estaba con él. Hermanos, cuando estás en medio de las circunstancias, te desenfocas de Dios. Cuando estás en las dificultades, es fácil desenfocarnos del poder que hay en Dios y del poder que también tenemos nosotros, la iglesia. Es fácil desenfocarte, porque el problema te pone una venda en los ojos, pero de pronto el salmista se da cuenta y dice, pues Dios está conmigo. Hermano, y cuando tú te das cuenta que Dios, el poderoso de Israel, Jehová de los ejércitos, el Dios fuerte, el Dios grande, está contigo. Cobras ánimo, dices, me paro firme. David, quien fue el que escribió este hermoso Salmo 23, fue perseguido a muerte, hermanos, por sus enemigos y aún por sus amigos, aún por su propia familia. Él pasó muchas dificultades, pero él siempre se mantuvo firme, siempre se mantuvo confiado en que el poder de Dios, ese Dios al cual él servía, lo sacaría adelante. Hermano, lo que pasa, a veces vemos que lo que sucede en el pueblo de Dios es que oímos que hay un poder de Dios, pero no creemos. Porque usted puede creer, oh, Dios es poderoso, pero realmente no lo cree, porque cuando le viene la dificultad, cuando le llega a usted la prueba, tambalea. Y eso quiere decir que realmente no estaba afincada mi fe en el poder de Dios, sino en mis propias fuerzas. Y cuando mis fuerzas me faltan, pues flaqueo. Pero tengo que poner mis fuerzas en Dios, porque de él viene mi libertad, de él viene mi sanidad, de él viene mi gozo, mi alegría, mi fuerza y mi fortaleza, vienen del Todopoderoso. Ahora, fueron muchas, muchas las pruebas y dificultades por las que pasó este muchachito que era pastor de ovejas y luego fue el gran rey David de Israel. Fueron muchas, muchas, pero al final fueron más las bendiciones que Dios le dio. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú pones la confianza en Dios, no en ti mismo, cuando tú pones tu fe en Dios, no en lo que tú puedes hacer, cuando tú pones tu firmeza en el que todo lo puede, tendrás muchas aflicciones, pero al final serán más las bendiciones derramadas sobre tu vida, porque Dios ve tu fidelidad, porque a Dios le gusta que tú le creas a Él. A Dios no le gusta que tú dudes de Él. Porque de esa manera no va a obrar en tu vida. Él obra cuando tú tienes fe, cuando te agarras de la fe y nadie te puede mover. Es cuando Dios te da todo. Y siempre me gusta hacer esta ilustración. En las hermanas seguidas se las digo. Pero la fe nuestra debe ser tal como la de un bebé. Un bebé de seis meses y yo lo paro aquí y le digo que extienda sus brazos, que yo lo voy a agarrar. ¿Sabe qué hace ese bebé? Él se viene. Él no va a pensar que yo me voy a quitar y se va a caer hasta el suelo. Él tiene fe que yo lo voy a agarrar y no lo voy a dejar caer. Es la fe que Dios quiere y espera de ti y de mí. Que nos dejemos ir. No importa el problema, entrégaselo a Él. Ten fe de que Dios puede lo que tú no puedes, de que Dios sabe lo que tú no sabes y que Dios te dará la fuerza que tú no tienes. En una ocasión una mamá venía llorando y me dijo hace un par de años, creo, pastora, es que yo me preocupo mucho porque no sé, ahorita le hablé a mi hija a su celular y no me contesta y estoy bien preocupada, bien preocupada. Y dije, Espíritu Santo, pues, ¿qué le puedo decir para calmarla? Porque estaba como así, temblando, llorando. Dije, Señor, dame esa judía. Y el Espíritu Santo puso en mi corazón, dile esto a ella. Y le dije, hermana, ¿usted cuida bien de su hija? Sí. Usted la cuida cuando está con usted, ¿verdad? Sí. Pero cuando se va no la puede cuidar, ¿verdad? No. Entonces es cuando Él la puede cuidar porque lo que usted no puede hacer, Él lo hace por usted. ¿Cuándo? Cuando tú tienes fe, cuando tú eras por tus hijos y le dices, Señor, en el nombre de Jesús, guárdalos, protégelos. Yo no puedo estar allá donde está mi hija, pero tú sí, Señor, tú estás a su lado, guárdala, haz muralla de ángeles sobre ella. Y ella se fue calmando y dijo, pues sí, ¿verdad? Le digo, ore de esa manera, pero tenga fe, no dude, no ore con desconfianza, hermanos. El salmista, cuando escribió el Salmo 23, ese Salmo nos habla, hermanos, ¿cómo comienza diciendo? Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, confortará mi alma. Yo cuando leo eso digo, guárdala, a veces la gente no entiende que este muchachito que escribió este Salmo estaba pasando por las peores circunstancias y se atreve a decir, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Cuando le estaba faltando todo, cuando estaba huyendo de cueva en cueva, escribe este Salmo y luego al final dice, ¿qué dice al final? Y estas bendiciones me perseguían todos los días de mi vida. ¿Cómo se atreve? ¿Cómo se atreve a decir eso? Cuando anda de cueva en cueva, cuando ha sido perseguido por sus enemigos, cuando sabe que su vida está en un hilito para que lo maten y dice ahí, Jehová es mi pastor y nada me faltará, le estaba faltando todo, hasta el agua le estaba faltando, la comida, el abrigo porque no tenía donde dormir y muchas veces tú y yo nos andamos ahogando en cualquier problema. A veces nos desesperamos y creemos que Dios no está con nosotros, que qué pasó con Dios, dónde está, por qué Dios no me escucha y yo siempre he dicho, Dios sí te escuchó ya, desde el primer momento que tú oraste, Él ya te escuchó, Él ya te escuchó, pero qué pasa, está ahí esperando el momento para bendecirte, pero nosotros tenemos que aprender de que Dios está con nosotros y la prueba, la dificultad la enfermedad o lo que sea que estés pasando no puede contigo hermano, tú eres más que vencedor en Cristo Jesús, por eso su palabra dice que somos más que vencedores, no solamente somos vencedores, dice que más y nosotros llorando, pensando que la oscuridad nos va a atrapar y que ahí nos vamos a morir por el problema en la enfermedad, las finanzas que no me alcanzan, el dictamen que el doctor me dio que pues viene de generación en generación y un día me tiene que alcanzar, no pofretices eso sobre tu vida, no importa que tu bisabuelo o tu abuelo o tu padre hagan muerto de una enfermedad, a ti no te debe de tocar, no temas de eso, tienes a un Dios poderoso, tienes a un Dios que todo lo puede, tienes a un Dios que dice yo estoy contigo y no dejaré que tu enemigo te venza o en esta noche di yo sé que mi Dios está conmigo y yo digo cómo es que David se atreve a decir todas estas cosas tan hermosas porque usted a cuántos no les gusta el Samo 23 si todos los que están aquí se lo saben de memoria, ¿por qué se lo saben de memoria? porque le gusta en lugares de delicados pastos me hará descansar junto a aguas de reposo me pastoreará ¿cuáles aguas estaba teniendo él? si tenía sed tenía hambre tenía frío usted nunca ha entrado en una cueva las cuevas son muy frías todo eso estaba pasando y él se atreve a escribir guiado claro por el Espíritu Santo ese salmo tan hermoso y aunque anden valles de sombra de muerte no temeré ¿por qué? porque cuando tú tienes ese Dios en tu corazón no solamente en un cuadro no solamente pintado tú vas a confiar en ese poder de ese Dios al cual tú tienes adentro por eso dije Dios está aquí porque Dios está aquí yo le pregunto a mis nietos desde chiquitos ¿dónde está Dios? y ellos tocan su corazón ellos saben que Dios está aquí aquí en nuestra vida en nuestro corazón ahí mora la presencia de Dios y si Dios está contigo Él te ayudará David pasó por muchas dificultades cuando más sin embargo cuando él escribió este salmo estaba pasando por lo peor pero sin embargo dijo yo no me baso en lo que estoy viviendo ahora mismo me enfoco en lo que Dios tiene en el futuro muchas veces ahí nos detenemos y ahí el diablo quiere que te pares y te quedes y ahí estés es que la circunstancia es que no tengo es que mis finanzas no se pueden es que la enfermedad y es que el doctor me dijo camina hacia adelante no te pares sigue hacia el frente que Dios tiene un futuro mejor de lo que tú crees otro de los salmos que David escribió que usted también se sabe de memoria porque él lo experimentó y dijo en el salmo 34 19 muchas son las aflicciones del justo fíjese que el Señor no nos promete oh mi hija mi hijo cuando ya me aceptes en tu corazón no vas a tener ningún problema ninguna prueba adversa todo va a ser miel todo va a ser miel como la luna de miel cuando te casas dices la luna de miel pero todo es miel hay sus hielitas en el ahí verdad y que pasa Dios no dice eso dice yo te voy a ayudar yo te voy a sostener ten fe en mi porque yo nunca te voy a dejar solo yo siempre voy a estar contigo para animarte para levantarte y para exhortarte cuando caminas por el camino del error yo estaré ahí para exhortarte para quitarte del mal camino y guiarte por el camino seguro el que te va a llevar un día a la eternidad pero nosotros lo que Dios espera de nosotros es que tengamos fe porque David pudo comprobar que muchas son las aflicciones del justo pero también llegó a comprobar que de todas ellas Dios le libró y se le libró a él también a nosotros nos librará y en estos tiempos estamos viendo hermanos que las cosas van es difícil decir verdad eso de mal en peor que la situación está así como dijo alguien por ahí yo solo sé que si esto no se compone todo va a seguir igual entonces ¿qué nos queda en nosotros? confiar pararnos firmes ¿por qué mi amado hermano? porque si no lo haces el diablo te va a voltear te va a llevar a donde no quieres ir y te va a hacer que que tú regreses atrás y Dios te dice confía esa prueba va a pasar yo estoy contigo no pienses que porque no has visto mi hermano poderoso obrando no te escuché ya te escuché pero hay luchas también en nuestras vidas que Dios quiere que aprendamos a tener fuerza y fortaleza de Dios para esperar en él no te atemorices por nada mire ya voy terminando el deseo de Dios es que no tengamos temor de malas noticias cuántas veces hemos orado por personas ay pastores es que nos dieron un dictamen tan difícil y mire yo en el momento entiendo la situación porque yo he pasado por momentos así difíciles pero también he tenido la convicción de que Señor y que importa lo que me pase si yo estoy en tus manos para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia para mí entonces que me importa si me muero no me muero estoy tan confiada de que si muero muero para Dios y si vivo para él sigo viviendo entonces porque nos atemorizamos de lo que nos vaya a decir el doctor porque nadie nos puede llevar a este mundo sin la voluntad sin la autoridad del todopoderoso y yo le digo hermanas yo lo entiendo pero confíe vamos a orar y vamos a que toda enfermedad se seque y que salga todo negativo en el nombre de Jesús pero no no abrigue el temor hemos hablado temas acerca del temor y lo que es el temor y Dios en su palabra nos dice no tendrás temor de malas noticias que importa lo que te digan el Señor cambia ese dictamen por uno bueno para tu vida por uno mejor para los otros de todas nos librará el Señor entonces en esta noche aquellos que estén pasando por problemas por pruebas y dificultades quiero decirles que cobren ánimo en Dios hermanos quizás en tus posibilidades digan es que no puedo quizás digas no sé qué voy a hacer pero concéntrate en lo que Dios sí puede hacer no te enfoques en lo que tú no puedes hacer mejor enfócate en lo que el poder de Dios puede hacer para mejorar tu situación para mejorar tu vida escudriñate dentro de ti y di habrá algo que esté interfiriendo en la bendición de Dios tú escudriñate y si todo está bien dice Señor aquí seguiré esperando el momento pero lo voy a hacer con fe en el poder que hay en ti en el poder que me levanta en esa fuerza que me da para seguir adelante confiando hasta el final David se mantuvo firme y confiando que era más poderoso el Dios al cual él conocía en el cual él tenía confianza que cualquier otra cosa creada o cualquier situación adversa él no ponía sus ojos en eso en lo que pasaba sino en lo que él esperaba de Dios entonces hermano póngase de pie en esta noche y yo quiero que diga conmigo aunque ande en valles de sombra de muerte dígalo con fe no temeré no temeré mal alguno no temeré porque el Dios al cual sirvo él tiene cuidado de mí él está conmigo de día y de noche de día y de noche y yo no sé si usted ha experimentado la gloria de Dios durante el día yo la he experimentado y también en la noche he sentido que la gloria de Dios que la presencia de Dios hasta puedo sentir el airecito que pasa en el día cuando estoy en la casa y también en la noche que manda sus ángeles alrededor de nuestro hogar de nuestra cama para que nuestros sueños sean dulces que nuestra paz sea tan grande que podamos dormir tranquilos no dejes que la preocupación te quite el sueño no dejes que el problema que tú no puedes resolver te llegue a un estado de temor entregáselo al Señor y confía en Él yo te invito a que pases a alertar y le digas Señor yo te entrego el problema la situación o lo que estés viviendo que se yo Dios lo sabe ¿qué?